que dice mi gente, bienvenido de Forest Climb este custom de Lagos 3 que empieza fuerte y empieza con un chango versión, pero aquí en esta verosidad men, que es esto men tiene vida infinita encima mas del perro que men, vida 16 mil a la verga, esto es como el el carcelero le iba a decir, este es el huele bicho de alcatraz, no el, como se llama gente, a la verde que verde este bro, osea este custom se viene que, entra duro, entra duro y me van a matar a ver, hay una maquina de perks, no se si la pueda uy, si la puedo comprar, pero solo a quick, claro el chistecito, y que es ese pájaro de ahí ok, lo mate, me dio unos puntos pero tengo quick aquí gente, así que un worry esto va para youtube, si, esto va para youtube mi gente, así que, saluden saluden el chat men, saluden el chat que dice Cyclops, te mando un saludo hermano esto claramente va para youtube, a mi me gusta mucho grabar los custom mientras estoy en directo, y bueno, para la gente que se perdió el directo, pues ya ve el custom resubido ah, el brutus, si se me olvidó tiene un montón de vida el perro voy a comprar esta arma, la rk5 va por rondas al parecer, no se porque tengo tiempo arriba osea, no se si, ah, el tiempo del mapa debe ser, no me imagino loco, este es impensible o que me va a estar persiguiendo por todo el mapa que huele bicho, y esto que es? to enable a easy mode, easy mode can only activate in the first second of the... ah ok, era el easy mode no, 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 yo voy a lo tryhard mi gente, yo voy a lo tryhard mi gente, yo voy a lo tryhard yo voy a lo tryhard a ver gente, uy, tenemos un max ammo por acá tenemos un black boost oh yes, ese icono, what? a la verga, me agarra este perro y me masacra aquí tengo, cuantos puntos tengo men? este mapa esta muy confuso, ah no se, me estoy confundiendo y tenemos maquina de chicles no me jodas hay chicles, o me van a trolear que solo se pueden usar los chicles mierda a la virga, si hay chicles no, gente ya se volvió mi custom favorito que se cree bienvenido hermano gracias por esa donación hermano que hice, que hice gracias, 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 gracias gracias, 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 gracias gracias hermano por esa donación hermanito te agradezco mucho gente, pero si me puse percajolic men, este es el custom perfecto esos creadores que no le tienen miedo al éxito valen oro aquí que meten así maquina de chicles yo amo los chicles así que gente yo me los quedo men que hice, que hice suscríbanse si no les gusta Kuno men como matamos al perro loco, tiene demasiada vida ah no, mira ya le estoy bajando un montón de vida mira, mira, mira le estoy bajando de casi de bueno, estoy bajando mucha vida al perro creo que me lo voy a chingar antes de que él me chinga a mí me lo voy a chingar le voy a hacer aquí una baby, hoy te voy a chingar cada vez se le baja más la vida al perro vamos, vamos por encima vamos por encima no lo chingamos no lo chingamos gente yo creo que me paso el custom a la primera no, mentira, no, no a ver, cuidado te va a chupar el hermano muerto ahí está por perro mira ahí con toda la nalga al aire a la verde loco increíble ese ese monstruo men peta dice men este es bueno a veces cuando quiero abrir un mapa custom me tira error y me cierra el juego hermano, tal vez eh, mira una de las soluciones que me las dio gaming hace tiempos fue tener el juego en inglés si tienes el juego en español hay customs que dan mucho problema o tal vez el custom no esté bien optimizado también tienes que tener mucho cuidado eso men o sea, bueno salió en el video mira ahí que río bueno, men ya saben si quieren salir en el video aplíquenla de creep aunque ya salieron de grapa ahí en los comentarios gente hola vladi hermano vladi no lo saludé bienvenido vladi gente perdóneme si no lo saludo a veces a veces leo a una persona se me olvidó saludar y no lo saludo no estoy bravo ni nada simplemente vuelvan a ponerlo yo lo saludo con feo ok mi gente yo lo saludo con feo hola mira y la death machine es una arma mejorada bro que buena que buena que buena men ya que vio su mando que tenía drift no 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 de hecho ya este es otro mando bueno que lo tenía ahí empolvado que me va bastante bien yo pensaba que me iba a ir mal pero mira me va bastante bien me va bastante bien como estas facu de nada hermano no 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 le juela no lo haga bro gaste su propio dinero y si aún no tiene pues no 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 lo gaste bro ok no gaste el de sus padres sin su consentimiento mi hermano pero bueno gente como estas enzo bienvenido hermano de momento les digo gente el custom me esta encantando esta por la raygon a ver si no sale de la caja pero de momento gente el custom me esta gustando mira aqui tenemos siempre como se llama el creador ice run it siempre tienen una foto con todos los miembros del canal y todo y ahi salen ice run it tambien es de esos creadores que verga se meten unos mapas bien locos osea yo he visto los mapas que a ese uno de mis favoritos de el es el de shrek osea literalmente tiene un tiene basicamente un mapa de shrek que es como todo el pantano de muy muy lejano tambien la fabrica de la de la de esta tipa que no me acuerdo el nombre que es la que canta yo quiero un héroe la dramadrina esa men como mejor el baston de fuego hermano yo te diria los pasos pero mejor vete un tutorial de youtube hermano te va a explicar mejor que yo ahora bro te voy a te va a explicar mejor que yo men en cuanto zombies para hacer ronda 3 para hacer ronda 3 como ah mira estamos recién en ronda 3 hay muchos zombies ven de momento ya miren stefano pero porque te lo paso con chicles porque puedo y quiero hermano aunque creo que no me va a dejar volver a tirar de chicles ah no si mira que god hermano estos son de los mapas bro son de los mapas que yo le doy un fucking aplauso hermano mira me encanta gente es que yo me emociono mucho a diferencia del de call of the dead que puso chicles pero limitado que cuile bicho pero bueno se respeta cada creador hace el mapa como le de la gana como estas zombie zero cristian duque como estas hermano osu bienvenido osuna como estas bro bienvenido mi pana osu bienvenido bro a ver vamos a agar es de perca ilegal legal legal perca ilegal mi gente que paso con tu directo osu aqui estamos en directo hermano bienvenido como estas cortix como estas facu bienvenido como estas cristian duque pero de momento gente a ver la siguiente puerta cuanto cuesta no me quiero ir de la caja no me quiero ir de la caja pero bueno no me quiero ir del chicle perdón hay unos hongos alucinógenos ahi hay una calavera aqui ah mira hardcore mode no ah ok estamos en modo normal bueno me gusta saben ni dificil ni facil a ver a ver que es esto la caja negra ah mira me dio un arma ok te dan cosas random tal vez no mira you are a legend te sale men llego el favorito como que el favorito mindlux el favorito sabes quien es el favorito quien es el favorito gente dejenlo en los comentarios doctor mondi por mormeter los chicles men que pesado con los chicles men seguro porque no juegas el remake de mobile hermano hay que jugarlo que dice oscar hermano que dice que dice que gracias oscar eduardo hermano te lo agradezco mucho bro te quiero mucho yo tambien te quiero mas hermano bienvenido y gracias por esa donacion hermano gracias 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 que gracias hermano gente cada donacion va destinada para vladi bueno cada 0,1 fraccion de donacion a partir del 2000 del 2029 asi que gente gracias mi gente se agradece mucho mira infinite amo yo creo que aqui voy a literalmente a forrarme de puntos si me dan puntos o no ah claro a la izquierda esta mi vida perfecta chupalo hermano chupalo hermanito gracias por esa donacion bro mira aqui tenemos esto perfecto voy a armer los 4 bastones de origins que bueno hermano eso es un gran logro yo creo que armar los 4 bastones ya es un gran paso a ser un gran somber muy buena como estas armando bienvenido bro bienvenido hermano como estas hermanito bienvenido huele bicho ronda 4 y vamos 7 minutos de partida se ve que este custom va a tardar en cuanto a rondas pero de momento vamos bastante pero bastante bien a los años que juego un custom dice run a los años men que custom es este no se como se llama pero en la descripcion luego te lo voy a dejar hermano no me acuerdo el nombre el custom pero es algo de forest es muy largo osea este custom es basicamente un camino un camino super lejano super 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 grande bro basicamente ese es el custom sabes que el creador cae bien cuando pone chicles y no pone quien es quien y tombstone dice sobre todo quien es quien quien es quien es un troll muy grande pero esta bien cada creador tiene lo suyo eso me gusta se le da su toque de originalidad no una escopeta loco y la caja tiene un soundtrack de de pelicula de no se tipo disney men increible vamos a tomar craft 7 ya 7 an que dice que dice que de eso que de eso mira lo bueno es de que bueno de momento vamos bastante bien yo creo que voy a ir tirando de la caja a ver si me sale algo voy a comprar otro chicle ponte y me da liquidación aunque sea me voy a ir con un raindrops para tener algo ahí seguro por si acaso de donde eres stefan yo soy de ecuador un saludito hermano exacto cada creador tiene su estilo y eso es lo chévere obviamente yo jodo con esto de los chicles pero bueno respeto si un creador no lo quiere poner es entendible no obviamente quiere hacer un custom mega tryhard igual hay que tener mucho cuidado con ello pero bueno a la final cada quien cada quien cada quien cada quien cada quien que haga lo que sea a la final el creador es el que decide que dice angel ya me van a matar o sea ya ven gente los chicles no aseguran nada aquí va a ser el lunes brian brian que cosa va a ser el lunes hermano y el de mañana han habido votaciones en mi país ah mira loco esto es como fortnite puedes ir looteando a la verde to take no se voy a tomar esto ya no se que acabo que acabo de tomar pero la acabo de agarrar no se que acabo de agarrar pero la acabo de agarrar mi gente cuantas latas y juegas micra de gratis lo jugaría hermano no te preocupes algún dia jugaremos micra que dice optic si la adosión va para bladis entonces pido reembolso no hermano era broma bro era broma lo de bladis no te preocupes y ya me mataron para que vean perdón gente me distraje este bro que hace widows wine te protege bro que huele bicho me morí así de la nada de repente siempre uno tiene unas caídas bien huele bichas no se preocupe gente no se preocupe me recupero no se preocupe no se preocupe no se preocupe gente no se preocupe yo aquí me recupero de panapizza este bro tengo una pc 4 compraré plus para jugar online si de una bro cuídate me confundí el mensaje bro me alegro mucho hermanito dele confe mi hermano mira de hecho medio widows wine me voy a comprar chuverno perfecto el cara me ha dicho chúpala chúpala bro chúpala voy a sacar otro chiclecito voy a tirar esto gente y voy a sacar otro chiclecito hasta que me de mira hay otro raindrops tomala bro tomala bladis otra vez del raindrops otra vez del raindrops god y voy a sacar hasta que me salga percajolico otra vez mi gente y no se puede jugar en playstation obviamente los custom no se pueden jugar en playstation a sacar chicles a sacar chicles a ver voy a quedarme con estos chicles mira me dio ph flopper voy a seguir recorriendo recorriendo el camino y bueno ya luego bajo por el chicle se me se me está atrapando el control un poco no sé si sea por el camino el camino está un poco ahí como medio ay para avanzar medio huele bicho que dice pagas pagas que cosa hermano mira no sé como que aquí aquí como que no me deja correr bien tenemos to take electric coil que es esto ah mira son piezas aquí tenemos otra otra mochila otra mochila looteable you found 50 dólares mira está interesante está interesante las mecánicas que implementa hola como se llama el mapa hermano el mapa creo que se llama forest o algo así hermano al final del directo se los cuento porque ya entré entonces no lo sé no sé cómo se llama el mapa cómo está mister adonis se me está buggeando el control creo que es la zona aquí puedo correr de chill pero arriba ya no como que cuesta correr no sé si es mi idea o es así loco qué dice mister adonis bienvenido huele braga cómo está bro bienvenido a ver vamos a ir tirando a ver si me sale algo nice un perca chill no un perca jolic no de pan a pizza no de repente mira un perca jolic gracias 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 por escucharme de juego dale perfecto ahora vamos a seguir matando estos huele bragas voy a ver si puedo sacar un también me gustaría sacar un power vacuum creo que me voy a ir con eso para ver si me siguen dando power ups y tal y gano mucho más dinero saben eso también iría bastante bien cómo estás bienvenido hermano según nos jugarías un custom si fuera de risk sí sí de hecho va a salir die rise va a salir lo están creando hace poco me enteré porque vi un vi un tweet de mister relaxify con el con el que va a colaborar para el mapa y se ve bastante bien el mapa o sea va a ser un una colaboración bastante cool al parecer hermano así que bueno la vamos a jugar cuando salga obviamente hermano cómo funcionan los chicles buenos se pegan no 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 o sea puedes pagar por abrir de chicle pero realmente pues si quieres conseguir buenos chicles te toca viciar hermano ni aunque te ni aunque pagues te van a tocar buenos chicles loco pero ese sonido de la caja ese sonido de la caja está muy hola verde y este y ah mira y tiene la foto de todos los creadores men y en el ah mira 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 fíjense eso en el cargador está la foto de gaming mira 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 ahí no sé si se pueden fijar en el cargador como para la derecha está la foto de gaming que épico justo ahorita me di cuenta está épico men y a la derecha está la bueno a la izquierda está la de nova mapa de raycita como que zz men como que zz men dale mira esto está zz esta arma la willing esta arma si es bien huele bicha men a ver vamos a ver que me sale la atlas creo que es la atlas si perfecto vamos vamos si ice rain 8 creo que creo que metió ahí a un montón de youtubers de zombies o a los patrocinadores no sé ice rain 8 es muy de eso de meter así como fotos y tal es un crack vamos a agarrar esta de acá la mac 10 ya les digo acá arriba como que me cuesta correr no sé por qué pero acá arriba como que se buguea esto men uy ese sniper que es la scavenger que es la scavenger la koshiba me van a matar otra vez me van a matar otra vez increíble dale déjame tirar de caja no mi perro déjame tirar de caja mi perro ya me conforto uy otro sniper que rata la sv pero stefano tu no la sabes utilizar es buena es buena pero no me quedo con esto que dice christian obviamente ya jugué el custom que me hicieron pero si lo volví a jugar si lo volvería a jugar con el pan ay se va la caja pero tenía ah ah no estaba gastando mis puntos que imbécil loco que cuele bicho men estaba gastando mis propios puntos ay bichota y me van a matar aquí no perfecto estaba gastando mis propios puntos que cuele bicho men esto si es de cuele bicho esta es la definición de cuele bicho pensé que había sacado fire cell men por alguna razón pensé que había sacado fire cell bro mira esta escopeta será que me la quedo men algún reto de chill claro claro algún reto de chill uy creo que me voy a quedar con esta perfecto la ice defender uff esta se ve buenísima a ver voy a cambiar la atlas ah no voy a cambiar la ma ah mira de hecho ahí está la atlas yo sé que usted iba a decir eso yo sigo yo ya cambié la atlas para que sirve ni idea alonso manquito men loco que huele bicho men que huele bicho vamos a tirar otra vez de chicle otra vez de chicle men mira que salen pero osos ala verde otra liquidación para forrarme loco como que osos what the fuck men claro este mapa creo que se llama de forest gente ya me acordé que bendición la ice defender quédate la de una men si si la ice defender creo que si la he visto en los mapas de creepy son muy buenas dale gente ah mira y a la derecha me aparecen las armas que llevo loco esto es como un fortnite esto es como un fortnite men es un fortnite loco increíble men increíble loco increíble increíble dale perfecto no no me suena zombie hero la ades quédate la adesta me la voy a quedar la mac la voy a cambiar y voy a ver si me sale algún otro mira ya mismo sea el fire cell ojalá la verde mira la vedeta loco pero aquí en el fire cell mira va de una hasta hackeamos el este el juego mira aquí no ya no me vas a agarrar la men la caja se fue y volvió a comprarla increíble loco gasté mucho dinero comprando en la caja men que huele bicho loco ah mira pero aquí creo que tienen los nombres de los de los patrocinadores creo que top loco está bueno está bueno men nada más falta que si loco nada más falta que pueda echarme ahí un albañil y ya hacemos todo bro loco me encanta que el la death machine sea un arma esto para hacer puntos sobre todo esto es para hacer puntos y está rota está rota mi gente está muy otro fire cell ahí aprovechamos del bug ahorita tengo este per que te da un montón de power ups vamos a aprovechar el bug a ver si me sale un double points algún consejo para este revelations mira hermano yo te diría ser un poquito más específico con la pregunta bro para poder ayudarte si tú me dices bro algún consejo para el paso del arni de una te lo digo bro que hice braga que hice y good hermano bienvenido yo creo que estoy muy bien con las armas lo único huele bicho que tengo es el sniper que bueno espero cambiármela pero mira si loco espero cambiarme el sniper esta arma está buena esta arma está cool esta arma me gusta gente esta arma mata bien esta arma está sabrosa a ver lo malo es que para ir de nuevo por la máquina de chicles uff estaría muy complicado yo creo que le voy a sacar provecho a esto y me voy a meter un raindrops por si acaso en este puntos y tal pero de momento yo creo que con esto estoy bastante bien de momento voy a matar aquí me va a dar max ammo y todo así que voy a aprovechar sobre todo voy a aprovechar 5 rondas para forrarme a puntos hermano para forrarme a todo para la pelea final va a haber pelea final hola ah yo así de que va a haber pelea final eh mira para la pelea final te recomiendo que te lleve raindrops y con la máquina de guerra te lo aniquiles bro eso también sirve muchísimo hermano hola soy nuevo hermano gracias Manuel bienvenido al directo Manuel te agradezco mucho hermano bienvenido hermanito gracias bro vamos a ver jesús llévate raindrops bro llévate raindrops y con eso puedes hacer un montón de cosas durísimas puedes matarte a Shadowman de una tírate un Arnie antes de disparar a Shadowman totalmente hermano estaba jugando estaba jugando FIFA en mi 2023 a ver a ver estaba jugando FIFA 23 y mi PS4 de repente se apagó y lo traté de prender pero en la tele no reconocía el HDMI verde loco hay veces donde el HDMI como que ya deja de funcionar ya hace fun cabrón así que me imagino que si ya te dejó de funcionar trata de comprar otro HDMI hermano a mi me ha pasado igualmente bueno estos de HDMI los de hecho durará mira sobre todo se te daña los HDMI cuando los metes y los sacas muy muy rápidamente o sea se te va a dañar si lo metes y los sacas muchas veces tienes que tratar de bueno bueno pues que esté ahí quieto ya está yo tengo un mod que hace que los zombies tengan armas y les disparen a la verde que es ese mod de hecho hace mucho sacaron un mod que hace que los mapas sean como de Fortnite esto está interesante hermano porque bro nada otra vez dije con algo fuera de contexto ya deben sacarme de contexto yo tratando de dar un consejo y ustedes me sacan de contexto en conclusión no hay que meterla y sacarla totalmente hermano por fin no tengo que marrugar para ver los directos Nikolai hermano aquí estamos temprano estamos temprano bro stones gente ya van otra vez con las a ponerse puercos aquí men pero bueno vamos a aprovechar unas 5 rondas de esto para hacer un montón de puntos con los power ups sobre todo gente vamos a aprovechar con todo men algún alguien me recomienda ordenador para custom mira verdeta ándate a la página oficial de de steam bueno a steam ándate a steam y ahí puedes chequear el apartado de componentes que necesitas como mínimo para black ops 3 si te puedes conseguir mejor pues mejor hermano este bro mañana puedo hacer un liste de conseguidores lucra hermano no mañana vamos a darle diray sendra bro así que sería complicado hermanito lo siento mira ahí salió mangler pero sabes que me para la riata mangler me para la riata hermano ya se me la huevo la batería vaya a dormir hermanito cuídese mucho bro mira munición infinita y todo ya empiezan a salir los mangler huele bragas men chupa la mangler chupa la bro chupa la men chupa la men chupa la men ya el otro día en un directo de bladis creo que fue ayer hoy bien bien está bien hermano me alejaron mucho pero que creo que los requisitos de steam no están actualizados a ver black ops 3 salió hace 7 años no creo que haya que actualizarlos no es como warzone que de repente no sé pero yo digo que en cuanto a black ops 3 ahí están los requisitos pronto no no oscar que huele bicho de fuera de contexto increíble tiene clips míos no se huele bicho a la verga pero bueno pero que dicen de un culto que es un culto de un culto de un culto de que hermano sea más específico acuerde este uno para llegar temprano mañana no sé a que hora vaya a ser directo yo creo que de noche porque mañana son votaciones en mi país entonces tengo que ir a mi otra casa y tengo que estar ahí hasta bueno para votar y quedarme tarde para que no haya cualquier revuelo en por la zona y tal que siempre cuando son votaciones es un poquito tiene que resguardarse en la casa haré directo tirándole hate y dice vladi vladi no me sorprendería no me sorprendería huele bicho vladi huele braga vladi huele braga no mentira aquí le tiramos hate a vladi 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 encima ah estoy hablando con atrás pero etiquételo que me confunde etiquételo ponganle la roba ahí para para si quieren hablar con alguien ahí con fe hostia tío tenéis discord paco claro que lo tengo hermano de hecho vladi lo puede pasar pásalo pásalo vladi paco directo haciendo moon se viene no se creo que el próximo directo que voy a hacer va a ser origins así que se viene ok el siguiente directo que voy a hacer va a ser orígenes ok gente el siguiente directo que voy a hacer va a ser orígenes así que prepárense ok ya vamos 21 minutos a la verde este custom va a estar largo el 12 es mi cumple me alegro mucho Nathan como estas Neylin bienvenido hermano feliz cumpleaños igualmente hermano gente pero si moon ya creo que ya toca hace tiempos me lo completen solo en black ops 3 y la pasamos muy bien gracias vladi como estas Neylin bienvenido bastian como estas hermano este bueno pasa whatsapp que intenso mar si tu eres así de intenso conmigo no me imagino con alguna chica que le hables pobrecita no se intenso si alguien le dice que no es que no respete respete huele bicho son las doriches yo creo que si pija manco sebastian que le pasa se denle un time out al huele bicho por fuera de contexto le molesta si subo out of context súbalo súbalo pero aclare lo que es out of context porque luego la gente se lo va a creer ponga un disclaimer que estos clips fueron sacados de los directos y son fuera de contexto son fuera de contexto para evitar cualquier copo ya sabes son como las entrevistas de los youtubers que de repente hacen una entrevista fuera de contexto y la gente se lo cree y dice loco pero que pedazo de perro porque parece muy real este bueno bajarle 10 después entra en el pana dice el pana al que lo bloqueamos pero el huele bicho fue el que empezó a decir locuras cuando sube el video se lo mando por insta no no yo no lo quiero ver que vergüenza que vergüenza no lo voy a ver que vergüenza que vergüenza como esta rafael puedo hacer los easter eggs por línea temporal o sea de moon y luego el de transit ah mira estaría muy interesante así completando como un story time estaría interesante hermano estaría interesante ya papá pero que hable que habla el osman osman está bien si se tomó la pastilla anti esquizofrenia hermano está bien bro por ahí ah el que le pidió el whatsapp pero quien va a entrar en depre si el huele bicho huele bicho lo reacciono en directo a ver a ver póngalo en privado póngalo en privado reacciono y si le doy el visto bueno lo sube ok para ver si no haya nada nada sabes que pueda causar revuelo ahí bueno una niña se me declaró que le digo si te gusta dile que bueno que está bien mira gente ahora si vino el pie grande pero mira mira bro sabes que chupala bro chupala chupala pelle grande mira cuarta vida tiene el perro men increíble loco ese tipo a la verdad mira ahí quedo así como modelo de boge men modelando el pana modelando el panita todo un modelo este bueno sabes en que ronda vas en la 10 arriba está es temprano la ronda men ok dale dale oscar si si eso eso mantengo al afuera porque eso luego fuera de contexto es muy malo que hice chupa 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 pero si si se declara una chica pues si te gusta dale bro con todo o sea dile que igual confé men pase whatsapp y ahí va mylogs también gente de hecho en instagram hay un bro no sé si sea el mismo men pero el tipo me dijo oye mejor hablemos por whatsapp yo le dije bro yo no paso whatsapp es algo privado y me dice y me dice y me dice y queda y da igual y da igual me pone y le digo no bro no me apetece hablemos por aquí no tengo problema y me dice y creo que me dijo otra cosa más ya no me acuerdo pero igual que pesado men que pesadilla men a la verde loco le dije que si pero la terminé al día siguiente a la verga da de una no niña claro pues de los man debe ser también un niño me imagino o bueno en México he visto que de repente la gente se refiere niña a una chica le dicen como ay me gusta este niño pero en realidad es como un chico no se medio raro eso como estas cosas bienvenido exacto me quieren extorsionar men luego tienen mi whatsapp y luego lo filtran y luego llega a manos equivocadas y chupan men ahora yo se que obviamente eso es peligroso en cualquier ámbito mas que por digamos algún tipo de influencia que puedes tener por las cuentas y todo men que lo dan al numero y adios consecuencias no no deja eso a un lado bro deja a un lado el hecho de ser famoso o no osea que la otra gente tenga tu numero igual es peligroso bro porque si tu tienes cuentas asociadas a tu numero te pueden clonar el chip y adios te acabo entiendes entonces mas que ser famoso igual tienes que tener cuidado con tu numero mira bro esto tambien les voy a dar un consejo a toda la gente que me escucha por aqui sean famosos o no vale y pinga no anden pasando a cualquier desconocido su numero celular porque es peligroso saben peligroso osea todos ustedes me dicen ay pero estefano yo no soy famoso que me puede pasar a ver yo entiendo que a los famosos de repente les hostigan les petan el celular pero aunque no sean famosos igual les pueden hacer alguna maldad asi que tengan mucho cuidado hay un poco de vacío ponenle chicle jodlian dejame disfrutar huele braga primer hater de chicle en el directo gente primer hater de chicle jaja este bueno soy de mexico un saludo bro consecuencia chupa chupa exacto men este bueno quiero ser youtuber que me recomiendas para empezar empieza os man yo empecé a toda edad a los 12 bro yo empecé igual a los 13 hermano vale pinga vale pinga a ver obviamente empecé pero no es que he sido constante igualmente era un era un niño no tenía capturadora obviamente con el tiempo he salido adelante con los medios que he tenido yo no me lavo los dientes perga cuide los dientes men por higiene y por presencia hermano imagínate tu vas con una chica ven y le hablas y buf el aliento a pizza de hace una semana bro le va a espantar lávate los dientes men me recomiendas una marca y modelo de ordenador a ver eh mira bro yo te voy a ser muy sincero yo no sé mucho del tema verdeta te voy a ser muy honesto pero no lo que puedo hacer es hablar con ervic te iba a decir no no pero pero claro ervic que no sé si bueno no sé pero lo mejor que puedo hacer bro es investigar por tu cuenta así yo a mí yo también paso lo mismo bro yo hace 3 años no sabía ni pinga de pc tuve que ver videos tuve que investigar mucho igual le pregunto a ervic a muchos amigos y tal el chicle del fabricador tormonti con 10 puntos o el raindrops yo creo que como estás yo creo que ahorita voy a agarrar mira este bro me lo voy a chingar en un segundo chúpala chúpala gente tengo ya 65 mil puntos yo me voy a forrar a dinero para abrir todas las puertas del fucking map hermano se me acaba raindrops y me la saco con este gaming es pana es pana este bro cuánto tiempo tardó usted en crecer en crecer de qué tamaño pues depende creo que eso es muy de genética eso ya no hay nada que hacer de hecho sabían que hay una operación para crecer o sea te quiebran las patas o sea te rompen los huesos para que los huesos como que crezcan si es algo raro pero hay así que bueno es muy doloroso es lo que he escuchado o sea de la gente que se lo ha hecho obviamente no es común y debe ser muy costosa mucho chicle dice Zeus a callar fan de Sielinski chúpala Zeus chúpala Zeus que ese es el para Sielinski chúpala ¿cuánto mides de la altura? 1.78 1.78 hermano como en Warhammer 40 dice no es que es Warhammer pero es que no entendí pero bueno que hace un año de recuperación imagínate un año de recuperación Jürgen wow pero un año de no poder caminar o que me imagino que no vas a poder entrenar piernas no vas a poder hacer nada de fuerza pero pero por ejemplo no sé en cuanto caminar un año para caminar o menos yo creo que menos mucho vacío de poder mira otro antichicles ojo soy más alto que Stefano pero menos mamado ya ves huele bicho a ver pero te puedes poner mamado lo bueno proyecto Spartan le dicen a la operación proyecto Spartan a la verga proyecto Spartan no todo como un super soldado men estar al 100 son como 9 meses ah verga pero debe ser muy doloroso debe ser muy doloroso eso cuídate mucho Alonso cuídate mucho Alonso Jürgen eres el mismo del del gaming no no este es otro Jürgen hermano no te confundas hay dos Jürgen Jürgen CRC y hay otro que es Jürgen CR7 así que hay dos un 87 soy alto no mira soy alto es como decir gente tengo 100 millones en el banco soy millonario no nos presuma Julián no pero me alegro Julián yo mido un 98 soy alto no eres pequeño no obviamente que eres alto men claramente 1.98 eso es un jugador de la NBA men o sea la altura de Julián y de Verdetta son son estaturas muy muy altas pero son promedios en Europa pues en Europa tú te vas allá gente y ves una gente que altísima men aquí en Latam el promedio es 1.70 1.60 para hombre o sea una locura el custom es un 10 pero los chicles es un 100 pan visita usted le sabe bro usted es un fucking crack hermano usted es un fucking crack hermano en youtube me refería ah en youtube pues ahorita últimamente hemos crecido mucho hermano gracias a los shorts también yo mido unos 56 con 12 pues vas bien hermano no te preocupes tienes 12 bro o sea tranquilo hermano o sea tienes 12 hermanito vaya con fe vaya con fe yo soy fan 10 y el ins tengo excusas para que no me gusten los chicles Zeus cuál es su excusa no tiene una play 4 bajo armonti ok Zeus yo sé yo sé la razón 100% de los haters de los chicles los chicles son god exacto men y a los que no les gusta los chicles son unos unas personas que tienen su opinión ok ah crean que les iba a tirar hate crean que iba a tirar hate mi gente cuidado 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 mi perro cuidado mi perro yo sé fan de Lee Ross uff Lee Ross para mí igual ni que Jason Blondel ni que polla Lee Ross es de un fucking crack hermano en cuánto tiempo crece en creador contenido depende de tu esfuerzo hermano la verdad mucha gente dice que es suerte ya a ver tienes que tener suerte con el algoritmo pero a ver de lo que yo he estado subiendo videos y experimentando y lo que ha dicho otra gente también porque o sea no solamente lo digo yo lo dice gente que que tiene millones que es mucho de constancia o sea obviamente la gente que dice que es suerte de crecer y tal obviamente es la suerte que tú creas creando contenido men o sea obviamente por ejemplo el algoritmo te muestra tienes que tener suerte para que muestre tus videos pero esa suerte es de subir bastante videos porque es verdad tú no sabes si un video tuyo va a pegar al número 100 o al número 1 esa es la suerte pero en realidad nunca es suerte porque tú seguiste intentando ¿me entiendes? entonces depende mucho del algoritmo y de tu constancia hermano realmente realmente bro realmente depende mucho de tu constancia la verdad habrá mucha gente que no opine lo mismo que yo y está bien cada quien tiene su opinión cada quien opina distinto y está bien a la virga loco porque no puedo correr ay se me va a huir gente no puedo correr loco no puedo correr loco no puedo correr ay ya se me buggeó el control loco ahí ves que el control se me buggea durísimo y no puedo correr o sea no sé se me queda estancado o algo así bro muy random la verdad gente ya se me acabo el chicle voy a agarrar raindrops y nos vamos ok a ver braga si no tienes novia tranquilo bro tampoco se te va a caer el mundo hay gente que piensa que por no tener novia o novio son fracasos no bro están equivocados a ver gente se me está buggeando mucho el control están equivocados o sea eso no tiene nada que ver si tienes novia o no bro no tiene nada que ver si eres un fracaso no eso da igual en ese aspecto de tus éxitos personales tener una pareja que te apoya y tal se agradece y es de las mejores cosas pero si no la tienes también también no importa tú eres tu propio apoyo ¿me entiendes? yo tengo 78 hijos solteros ¿es malo? pues bueno bro no te conseguiste pareja ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer? vive tu vida vive tu vida bro lo más importante ¿qué onda mi Stefano Gato? play salud o sea tener novio o no no te hace un éxito no te hace un fracaso no te hace mejor ni peor persona o sea tienen que entender eso bros o sea tener novio o no no te hace ni bueno ni malo o sea hay gente que cree que por tener novia tiene mejor estatus no o sea bro lo que te hace tener mejor estatus es literalmente vivir tu vida o sea vivir tu vida ser feliz ser una persona auténtica y tal eso es lo que te hace una buena persona y una persona un crack un chat como dirán ahí pero yo les digo o sea si tienen pareja o no o sea da igual o sea si tienen pareja y tienen una pareja que los ama y que es una buena muchacha felicitaciones me alegro muchísimo pero si no igual igualmente felicitaciones que sigan adelante igual no pasa nada a la final lo más importante es que se quieran y se amen estando solos o con pareja amarse a uno mismo es de las mejores cosas que uno puede hacer lo que te hace mejorar estatus es la cine en kino dice la cine en kino la cine en kino quiero raindrops por si se me acaba la moon y tal que ya estoy sufriendo un poquillo o creo que me voy a ir con otro power vacuum sabe me la pela que me sirve lo que hace custom voy a irme con raindrops me voy a ir con raindrops gente voy a ir con raindrops vamos para encima vamos para encima gente vamos para encima tú en cuánto tiempo creciste creador de contenido mira bro yo te voy a ser muy honesto esperense voy a dar unos vergasos al control para que sirva gracias a gran parte de mi crecimiento lo debo a los shorts los shorts me han ayudado muchísimo a crecer ha sido una una manera de exponenciar muchísimo mi contenido y se lo agradezco mucho a la mecánica pero tampoco es como que tú subas un short y y de una a las cien mil visitas tienes que tener constancia o sea yo al primer short que subí cuántas visitas creen que tuvo en mi primer short tuvo doscientas visitas o sea es mucho pero no es algo que tú digas verde así para un baume encima y yo tuve que tener mucha constancia subir muchos shorts subir muchos shorts y tal no no si golpeé el control le estoy dando unos vergas para que funcione y obviamente entre más constante he sido más he crecido si tú quieres crecer mucho más en cualquier ámbito tienes que meterle mucha constancia hermano tienes que tenerle mucha constancia mucha constancia o sea subir varios videos si quieres tener un buen cuerpo tienes que entrenar bastante o sea la constancia lo es todo y la evolución constante porque eso también es lo bueno de seguir evolucionando o sea de no solamente hacer una cosa y ya sino también ir cambiando de mecánicas y tal me entienden me entienden me entienden hecho no lo sabía de Vajavi que caraca Vajavi saludito para Vajavi que ya nos ha dejado abandonados el huele bicho mira ahí está Raindrops gente me lo llevo ojalá tenga una máquina de chicles más allá vamos vamos este bueno eso es manquito porque usa chicles bueno bueno voy a llorar voy a llorarme con mis chicles voy a llorar con mis Raindrops hermano el que puede tiene diría la bichota no mentira pero bueno gente vamos por encima hermano vamos por encima loco vamos vamos gente a ver vamos a seguir el camino es un custom largo tengo 87 mil pavos han pasado 30 minutos y ahora si se viene lo bueno se viene a ver voy a tratar ah mira yo pensaba que iban a haber dos caminos hay una mochila de fortnite para lootear me imagino no voy a agarrar nada más porque literalmente ya tengo todo así que mira que ah mira te activé challenge hola no tengo widows para activar challenge que es esto a ver voy a activarlo mira you need to find the summoning key ah primero tengo que encontrar la summoning key la llave del summoning que es básicamente la llave de invocación gente la llave de invocación va para encima va para encima va a buscar me imagino que la llave debe estar más por allá debe estar más por allá mi gente loco las cuestas cuestan mucho subir men las cuestas cuestan mucho subir mira aquí está aquí está un fulagar graffiti perfecto vamos para acá perfecto mira que hasta eh que ah yo dije esto es del inicio porque está chugar di la vuelta entera mira necesitas la summoning key ah aquí está la summoning key aquí está la summoning key hermano a la verga y se me acabó la ajusta la muni uy perfecto ah necesito rellenar almas perfecto necesito rellenar almas de una bro de una loco ya se me acabó todo men casi muero casi muero me tengo un power up de milagro men seguro que me aceptaste en steam no te veo en serio según la gente dicen que estoy offline loco pero no estoy offline estoy online o sea siempre aparezco offline para la gente loco que extraño te prometo que yo siempre paso online las cuestas cuestan si loco ah ya completa no completamos ah completamos uno de 5 lockdowns lockdowns porque hay lockdowns que cuile bicho bueno gente ya ven que los chicles si importan mucho gente los chicles son vida los chicles me dan la vida gente y me voy a comprar otro chicle a ver vamos a hacer el lockdown de acá men y sabes que paso con el hecho no lo sabia no se que paso con by Javi by Javi dejo de subir videos ah mira ya tenemos la summon aquí ya puedo comenzar con esto men que buena ahora no me maten bro si me mato voy a tener mucho cuidado mira los zombies que viene increíble voy a activar esto porque si no va a ser algo muy complicado aquí perfecto mira aquí perfecto me chin a la verga y este y esto que no es un lockdown o que a ver vamos a ah mira ahora si activate challenge ah you need electric coal ay es lo que esta arriba ya 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 mira mira que justo aqui hay una caja men voy a cambiarlo by Javi de ser niño si ah a ver voy a cambiar el sniper porque el sniper es literalmente la peor cosa que hay en el mundo vamos vamos exactamente Oscar totalmente de acuerdo si no se aman a ustedes mismos y no pueden estar solos con ustedes mismos jamas van a saber si aman genuinamente a alguien o solamente es por no estar solos totalmente de acuerdo hermano eso es la importancia de saber estar solo me refiero en plan no tener pareja o de repente si puedes pasar tiempo contigo solo creo que es algo muy importante porque es porque te valoras y sabes que el tiempo que pasas contigo es muy valioso y no lo vas a compartir con cualquiera me entiendes entonces por eso es muy importante aprender a quererte totalmente de acuerdo hermano que dice John hermano bienvenido mira acá tenemos este fusible que es para la siguiente prueba que huele bicho men a ver gente yo si me voy para atrás para comprar otro chicle loco nada más que el camino está muy largo men yo no sé usar chicles bro es muy fácil ahí te dice en la descripción del chicle hermano son la cosa más fácil que hay en la vida hermanito si pareja me dice que no ve a Stefano pues es tóxica es que a ver una pareja no te va a prohibir que veas a menos de que sea un contenido que realmente sea desagradable pero aquí que le hago de malo a tu pareja nada ayunida battery ay que perra la tipa no esa cosa men esa cosota que me dijo que necesita una batería es una batería una bag ah loco claro las baterías se encuentran en las mochilas cierto que me había dado una batería men este monocro es aquí en Ecuador aquí en Ecuador son las ah mira ya tengo una batería perfecto aquí en Ecuador son las 11 casi ya men creo vale perfecto pana dime como deslizarme así porque no me sale a ver ese es like cancel es muy fácil o sea simplemente círculo cuadrado círculo cuadrado círculo cuadrado círculo cuadrado círculo cuadrado círculo cuadrado y ya men círculo cuadrado a la verga se buggeo vamos perfecto mi pareja te va porque hiciste la boda zombie nada yo los amo a ustedes gracias chicos yo pensé que era broma Oscar pero bueno si así lo quiso hermano adelante pero bueno mira todos estos zombies se quedan como quietos ahí se quedan como cuelibichos todos los mira aquí vamos a rellenar de una a ver vamos a seguir looteando las maletas por si me toca algo bueno algo got alguna otra batería que necesitemos y tal me sirve mucho tal vez alguna otra batería y tal mira ya estamos en ronda 14 ya la cosa se vuelve locura ya ah mira me dio una munición perfecto mira ya completé dos lockdown de 5 a ver yo no sé si hay easter yo imagino que si no era círculo por slide cancel bro a ver aquí es diferente es círculo ah no no perdón sí sí es círculo x círculo x círculo x círculo x círculo x o sea espérate te deslizas cancelas te deslizas cancelas te deslizas x te deslizas x es muy fácil aquí o sea aquí el sistema de slide cancel es del mejor del mundo ni que warzone ni que pollo este es el más fácil me dio mucha risa me alegro mucho Oscar para cuando bailes Shaolin como que ah bailes Shaolin a ver si se me bugue el control no corro loco voy a morir por esa locura de no poder correrme a ver si me bugue el control y no puedo correrme increíble las cuestas cuestan mucho estas cuestas puta madre putas cuestas yo también te quiero mucho hermano perfecto vamos a ver si hay otra antenita mira tenemos otra esta y no hay otra caja de casualidad mi hermano ah me falta ahora una batería perfecto no hay de casualidad mi pana pizza una batería por acá opcia no hay una batería por aquí no te eches la stefano que es la stefano porque mi stefano stefano yo sé que mi nombre no lleva tilde pero bueno se pronuncia stefano stefano claro sin tilde sería stefano mira aquí otra cosa aquí perfecto necesito una batería pero ay no me digas que ya no hay bolsas para lutear y tengo que bajar ah mira si hay más bolsas para lutear ojalá te den baterías de sobra por favor mira ya tengo una batería ojalá te den mira ay déjame bajar es que loco es increíble que se me buga para bajarme increíble increíble las cuestas cuestan demasiado mi gente les prometo aquí para ti que ser un hombre dice Edgar mira para mi ser un hombre es enfrentarte ante tus responsabilidades gestionar tus emociones ayudar a tu gente cercana ayudar a tu gente si tienes novia pues ayúdala si tienes a tu familia pues ayúdala si tienes madre pues ayúdala ser un buen ciudadano eso es para mi lo que es ser un buen hombre una persona que que es fuerte que ayuda a la gente que 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 gestiona sus emociones correctamente que es un crack me entiendes para mi eso es ser un hombre o sea la definición así de hombre 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 para mi ser fuerte básicamente no no elimines el tranquilo chucha no abre el mapa ya estoy hasta la verga no abre el mapa ay puta que se me mata aquí no abre el mapa ya estoy hasta la verga digo el para bro no te preocupes hermano no te preocupes hermano pero yo sé que lo vas a completar bro yo sé que lo vas a abrir no te preocupes hermano pero pero cuál es el error o sea tú me dices que hay como un error de que no abre el mapa como tal ¿no? loco what the fuck el 100 pies creo que está arriba el perro el 100 pies creo que está arriba la zorra ponen mucho cuidado men espero que se lo resuelva men pero si yo no tengo sentimientos a ver todos tenemos perro aunque aunque creas que digas yo soy cero sentimientos todos tenemos sentimientos en el aspecto de sentir o sea te puedes sentir enojado o sea de repente viene alguien y te dice tú eres un imbécil y te puedes sentir enojado pero es la otra cosa es saber gestionarle y no darle un vergazo ¿me entiendes? a esa persona eso es gestionar tus sentimientos porque tener todos tenemos bro a ver ¿y cómo pasó esto? ah ok tenía eso perfecto bueno hay que abrir todas las mochilas y siempre hay un perk nuevo hay una mochilita por aquí tal vez mira aquí hay otra de estos men es un muniki playset you need a battery you need a battery dale una batería gente oye este bueno crece ya a los 40k vamos buenísimo hermano claro que sí hermanitos agradece mucho el apoyo de ustedes gracias chicos loco ¿por qué no hay otra máquina de chicles? mi pregunta sería mi hermano ¿por qué no hay una maquinita de chicles por acá? tío ¿por qué no hay una maquinita aquí? ¿no hay una maquinita? ¿por qué no? ay men increíble chupa chupa brum chupa chupa a ver una batería oh buenísima buenísima ahora regresar va a estar complicada ¿no? me está gustando ay tengo que cruzarme por aquí ¿vieron eso? mía a la mía ay es bichota pero no tengo en serio los perdí por un problema mental bueno si es un trastorno hermano bueno pero este es bien o sea bueno no sé la verdad yo no escucho algo así pero en caso de bueno pues no sé espero que te encuentres bien hermano pero bueno dale chicos pone ay que susto men y que ha sido un zombie aquí slim pitch ¿qué es eso? creo que es un creador men porque mira aquí en la arma también está su nombre creo slim pitch dale gente perfecto vamos a rellenar esto cualquier cosa de emergencia si tengo widows perfecto tengo widows ah mira si puedo matar a los que están fuera del círculo los que están fuera del círculo van muy lentos perfecto los que van fuera del círculo van muy lentos ya cuando entran es donde se ponen como loquitas se ponen como loquitas perfecto cuidado mi gente ¿qué dice hermano? gracias por esa suscripción bro te agradezco mucho hermano ¿qué dice emj? te agradezco mucho hermanito emi emi rodríguez bienvenida gracias por esa suscripción a la verde cuidado mi perro cuidado mi perro cuidado mi perro dale vamos bien tenemos cuatro creo de cinco me falta uno más por lo cual significa una batería más mira de hecho hay un pichón volando por el cielo lo voy a utilizar en caso de emergencia como loquita dice como loquita zape hace poco vi una entrevista del bananero muy interesante muy interesante la entrevista del bananero él ha hecho videos icónicos para youtube como el del hombre caraña el harry popotter videos que en su momento ahora obviamente si los vuelvo a ver me cago de risa y me la paso muy bien con sus videos tiene unos videos un cague de risa huevón y es triste porque el tipo dice que no pudo sacarle provecho a los videos que generó millones de visitas por el tipo de contenido que es que youtube te lo desmonetiza obviamente oh paka punch dímelo dímelo ojalá no me maten por favor dime que no ojalá no me maten plucks no me maten plucks no me maten huele bichos me encerré bien feo ok está peligroso el paka punch creo que me tiene que ser un caún para poder mejorar esto un paka punch por favor está peligroso esto voy a mejorar esto a la verga a la verde 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 rápido agarra esta polla y me la saco no hijo de paka punch hijo de la gran puta paka punch la madre que te parió de que ahora me la jugué mucho ahí a ver gente que no funde el pánico no don worry y si además la perdí ay cierto que esto no es una death machine ok perfecto me dio flop me dio zombie shield a ver me la voy a sacar aquí bro otra vez al inicio otra vez al inicio uy perca la primera vamos por encima vamos por encima mi gente así me toca el chicle azul miren usted me la quiero pasar bien que a veces pinga a ver que me toca aquí una liquidación que maravilla una liquidación ya volví perros que se mae ya volvió bro me alegro mucho bienvenido volvió mi mae como esta hermanito bienvenido cuando cumpleaños el 26 de julio bro me costó 5000 la tiradota uff un raindrops a la verga cuidado cuidao que me funan cuidao que me funan ay bichota cuidao que cuidao que cuidado oh la verde me dejaron en rojo ahí bro tengo 28 mil pavos me deja todo tirada la next round pues encima tomé 4 redbulls dice cuidado con mezclar trago con 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 bebidas energizantes eso te puede dar taquicardia yo sé que rico el jagger con 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 no sé con con redbull pero te puedes es peligroso cuando muestras tu cara en instagram ya está mi cara gente así que vayan a seguirme en mi instagram también juega un play hermano también juega un play bro saludito hermano también jugamos en play mi pana pizza también jugamos por play mi hermano este bueno solo es el stream en esta plataforma ah también en reach así que puedes seguirme por allá cuánto va a durar el directo pues de momento vamos una hora y pico vamos bien no te fijes en esto hermano no te preocupes bro no te preocupes hermano no te preocupes hermanito todo chill a ver que me dice aquí ah mira activar el modo hardcore no estamos en modo hardcore mis hermanos no mentira estamos en modo ah mira ya la siguiente ronda hasta tiene a te avisa a no no te avisa simplemente ya pasó dale gente a ver que toca a tu también reaper 26 de julio solo los cracks a la verde y el google bicho donde está ah aquí está la perra tómala eh me alegro mucho hermano bro que crack hermano los dos cumplimos el mismo día que top que me tocó aquí uy dale power vacuum ya lo tenemos seguramente el bro me agarra un vergaso y me mata así que con mucho cuidado mucho cuidado bro mucho cuidado ala hay un mangler ahí y un mangler con ese ataque supersónico dale perfecto a ver si me toca algún insta kill o algo top hijo de puta hijo de perra hijo de puta que me toca ah que se tiene el tiempo perfecto y aquí se tiene el huele bicho chupala vamos ya obtuvimos todo así que gente me la saco ya obtuvimos todo así que aquí me la saco otra vez para allá men otra vez va a volver a muy muy lejano otra vez men otra vez mi hermano me sacas me la saco men gente que mal pensados aquí en ecuador me la saco es como que me voy aquí en ecuador el me la saco significa no se como que me estoy yendo osea bro me la saco es como que bro me voy me la saco men me la saco men me la saco no me saco la pinga gente que mal pensados que cuile bicho men yo cumplo el 14 hermano mi hermano cumple el 2 de hecho el 2 de octubre el 2 de octubre cumple el 26 mi abuelo cumple el 10 que crack chimpol ya ves hermano pizza con anchoas que rico men que rico bro una pizzita con anchoas de chill que rico unas pizzitas con anchoas de para pizza mi hermano otra vez al punto del pack a punch bueno apenas me salga algo que tenga el tiempo mejoro mi arma bro a ver la bull drop la agarraría me voy con 3 armas yo creo que si aunque tengo el perro yo creo que ya no dale perfecto vamos a un doble el points para forrarnos a puntos de aquí mira un caúm y a mejorar la maravilla vamos para encima vamos para encima mira gente aquí les muestro un truco doble click espérate no me salió ahora vamos a re mejorar el arma mira ahí me salió un insta kill también perfecto doble click ahí no me salió el truco otra vez que me tocó ahí no se que mejora me tocó ni idea men uff pero ahora si se nota ahora si se nota la metralleta dale perfecto ahora si me vale pinga que me atrapen aquí que tengo insta kill tengo insta kill bros me vale pinga a ver voy a mejorar una tercera arma aprovechando que tengo el kaboom vamos a comprar esta de acá vamos a agarrar ese ah no puedo agarrar el double points vamos perfecto a ver miren les enseño el trucazo agarran el arma doble f ay verga no me está saliendo voy a mejorar otra vez para enseñarlo no me está saliendo el trucazo que mira ahí doble click y no cambian el arma ya ven agarraron el arma pero no lo cambian pero no lo cambiaron vieron ese truco men no se de la nada lo descubrí men ahí jugando revelations le das doble click al triángulo y no cambies el arma un trucazo por si quiere mejorar las armas rápidamente en vez de hacer la animación loco porque spamean ey 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 ya se me alocaron se me alocaron ahí porque spamearon men quien dijo el del spam jaja y hasta los moderadores ven que beber bueno saben lo que voy a hacer mi gente saben lo que voy a hacer mi gente saben lo que voy a hacer tienen un moquito uy no se que active ahí jajaja voy a poner el chat modo suscriptores se chingaron jaja ya 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 cuidado el abc dario pusieron me voy a poner ahí jajaja la abc dario dicen dale gente vamos a activar el reto oh la verga casi no me voy a dale gente reto vamos por encima jajaja se pusieron de payasos ahí ya jajaja de payasos se pusieron ahí mis perros uy maximo perfecto se pusieron de huele bichos no 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 era para suscriptores era para miembros pero bueno no lo puedes poner directamente a menos de que tengas el el administrador del directo que no lo tenía solo una bromita una bromita mira ya tenemos esto mi gente loco que delicia el raindrops digo el esto el este que delicia de perca de los mejores de la vida mira mira aquí tenemos la magna de este mira pero no te permite comprar todos solo un par nada más los zombies les sale un insta kill pero si gente si quieren hacer el cancel slide eso lo recomiendo gente como estas iron juegos bienvenido hermano como estas chiu hola mi hermano bienvenido casi nos chinga casi me lo chingo casi me lo chinga a ver vamos a lootear las mochilas si vengo una mochila por ahí me avisan la bull drop esta muy buena la bull drop me esta gustando aunque no tiene doble mejora creo que voy a doble mejorarla para que tenga alguna mejora si algún boost loco vieron el clip del año de ibai no de ibai perdón el clip del año de ese tipo que estaba jugando los squid games decía estoy en mi boost estoy en mi boost y no estaba haciendo nada que risa ese tipo que risa ese bro ese tipo loco literalmente se pasó de bolsón que risa me dio ese clip yo si quería que gane ese clip yo si decía bro si gana un clip tiene que ganar ese voy a mejorar a través de este porque no me convence mucho esa mejora de turner sobre todo para ahorita mira un caón perfecto mira así es la técnica doble clip tienes que ser muy rápido doble clip y ya el manute se calvito mira doble click y ya esta no solo un click y ya basta solo con dale cuadrado ya basta mira a ver que me da aquí blasformance algo solo a ver agarras cuadrado y ya esta ah no no doble cuadrado mira mejoras mejoras doble cuadrado y mira te tiene el arma perfección perfección que dice ugi bienvenido hermano el ugi bugi como esta hermanito bienvenido bro como esta hermano bienvenido bienvenido dejen dejen de españa que es eso que es eso men que les pasa dice ali se buggearon el chat se buggeo por un momento men me acuerdo cuando yo y franshu buggeamos el chat de gaming men que risa fue cuando cuando salio die machine digo que risa porque el pinche franshu la cagó porque estábamos en un directo de die machine cuando salio con gaming y franshu y pequeño y me acuerdo que que franshu dijo uno si prefieren a franshu algo así había dicho men y luego dijo dos si prefieren a stefan algo así y el y el franshu empezó a poner la encuesta y todo el chat literalmente como por 20 minutos no no me acuerdo por cuanto tiempo pero por muchísimo tiempo empezó a poner uno dos uno y literalmente empezaron a poner un montón de cosas ahí loco que risa men que risa loco no se si se acuerdan de eso y todo así a la verga lo buggeamos es peligroso es peligroso ese tipo de movidas pero bueno pero bueno gente de momento doble points que me aforro dinero aquí men me aforro dinero aquí bro algún día no te preocupes jose hermano te agradezco mucho bro te agradezco mucho por el apoyo hermano te agradezco mucho agradezco mucho por el apoyo casi programan un juego con el spam literalmente fue un harto de spam así poner números dos uno dos dos y este y esta bichota y esta bichota de aquí vale mira que este es el del perdón del tiempo ya tengo siete mil quinientos men creo que ya fue ese fue el último generador creo yo creo que ya fue el último generador men no se cuanto cuesta cada porta men y porque hacen spam osea patrolear osea vamos a patrolear osea ahorita también patrolear no no ya va el chelinski ese dele un baneo a chelinski gente llegamos al final no me la creo llegamos al final del mapa wow bueno esta lleno esto tu activate challenge a ver que necesito mira you need cinco charges battery to set up de portal you have zero no viene el huele de braga y viene el huele de bicho necesito cinco baterías para armar el portal anda pa'l carajo mira increíble cinco baterías y donde quieres tú que me saques cinco baterías si es que las últimas cinco me las saque literalmente jugándome la vida bro increíble este juego a ver vamos a buscar las baterías gente vamos a buscar las baterías chat vamos a buscar las baterías este bueno tenía que recoger las baterías que pendejo gracias a willy willy ya se lo pasó willy se lo pasó sin mi gente me voy a hacer me lo cuente mucho touch ahora a buscar las baterías primera batería dejaron un penal a laucas vio ese partido hermano que god ese partido pero julia me sorprende que esté ahí viendo los partidos de ecuador que crack si ya estamos en el portal me mata los perros huele bragas me agarro esto imagina que me falta una batería vamos a activar y este otro what the fuck y este otro what the fuck me puedes explicar que es eso hermano porque me salieron como 50 manglers de aquí me salieron como 80 manglers de ahí mi hermano porque me salieron 50 manglers de ahí me puedes explicar el motivo la razón porque me van a matar aquí también mira un kaboom ok que miedo ya me dio miedo mi brother ya me entró un pánico ahí loco no creep hermano no lo haga bro pero que paso men porque es que o sea pero trate bro yo se que se puede pero pero que a la verga espérate 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 what the fuck what the fuck what the fuck cuantos sopies hay aquí what what a la verde a la verde a la verde cuantos cuantos de estos perros me salieron hijo de perra dime que tengo dime que tengo widows por favor al menos dime que tengo widows ay me van a matar aquí tengo aquí un este vamos encima vamos encima hijo de perra cuantos de estos huele bragas hay what no 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 me van a matar me van a matar con mucho cuidado con mucho cuidado no me mataron me mataron por ese perro loco que es esto que es esto yo estoy sufriendo con power vacuum imagínate sin power vacuum loco imagínate sin power vacuum huevón what the fuck es este reto hermano loco esto sin power vacuum no lo pasas what the fuck a ver un portal aquí me la saco que tu escape 65.000 uff que intenso estuvo eso ah que intencito estuvo eso ah what the fuck men quiero un eso ya iba a decir fácil gg mi gente ya lo completamos a ver aún no aún no cantemos victoria pero en un momento vamos nice loco esto se puso muy picante dale otra vez ahí congeló el tiempo what the fuck yo sé que estoy con power vacuum imagínate sin power vacuum la sufridera que fuera esta po esta po ya ven a menos de que tengo una thunder no sé si haya thunder fuera muy bueno la verdad si fuera thunder déjame me chingo este bro porque te juro este bro me pone muy nervioso ya ven loco cuantos zombies hay aquí men a la pinga men perdón chicos si 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 no los veo mucho men pero este momento es crucial para sobrevivir necesitamos 60.000 del mapa increíble gente bueno con el power vacuum me lo hago de chill gente el que puede quiere mi gente el que puede quiere el que quiere puede así que yo me pongo los chicles c chicle verde a la verga un c chicle verde para ver el final loco eso a los haters de los chicles les ardería durísimo loco lo hacemos gente shopping free dicen que lo use lo haría solo por el mame para que a la gente que odia los chicles les pique el culo pero me daría mucha paja bajara me daría mucha paja bajara bajo no mentira yo sé que dije mal me gustaría mucha paja bajara si si dicen lo hacemos gente loco pero que paja bajar men a ver a ver ya lo voy a hacer solo por ustedes loco que paja bajar men hashtag shopping free para que vea la gente que yo no me lo invento men para que vea gente de los videos mira como toda la gente tiene que comprar shopping free shopping free shopping free compra shopping free lo voy a hacer por la gente ok lo voy a hacer por la gente por la people a la una a las dos y a las tres panatanos un shopping free es un minuto no claro que es un minuto pero que pendejo bro gente tendríamos que subir en un minuto saben la subida no sé cuánto tiempo sea nadie lo consideró verdad nadie lo consideró todos somos aquí pendejos huevón a menos de que no me salga mi boost no lo completamos que increíble men este es bueno me silenciaron me alegro no mentira como está bro bienvenido a ver me tiene que salir un perk de mi boost y ahí si subimos así rapidazo men en un minuto ese era el chiste de escoger shopping free que perro es un perro es un perro sapo es que miren gente loco lo que me queda ahí camino what the fuck voy a perder el perk gente esto va a ser imposible esto es para que pierda shopping free me maten esto es para que pierda shopping free me maten ya vi la trampa gente ya vi la trampa ya vi la trampa no no retirada retirada ya vi la trampa ya volvimos otra vez a la cima el troleo no funcionó panatanos así que espérate espérate panatanos que aún no completamos el final mi hermano así que bueno hay que tener mucho cuidado bueno nos falta pocos puntos nos falta pocos puntos mi gente así que se viene se viene con todo mira tenemos hasta para ralentizar el tiempo no va a funcionar el troleo no va a funcionar el troleo mi hermano tanos tanos me respalda aquí cuántos del final mi gente 65 mil pay 5k ah mira puedo pagar 5k ah puedo ir como pagando el final no puedo ir pagando el final poco a poco a ver que me van a matar por aquí cuidado cuido que me matan 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 aquí dale dale me faltan solo 50k ok 50k de puro placha acá 50k de puro placha acá vamos por encima el shopping free no funcionó mi gente no me querían trolear mira vamos a pasarnos con esta arma que es muy good que me va a dar más puntos por lo que no está bueno que es igual es insta kill vamos gente faltan solo poco falta poco a ver yo sé que este mapa me lo paso en una hora hay 17 minutos pero no me juzguen yo sé que va a haber gente que yo me lo pasé en media hora hermano pero bueno discúlpeme discúlpeme gente este bro salen la diferencia entre zombies e infectados dice en que aspecto bro de no sé de la saga de algún género varía varía por ejemplo en The Last of Us serían infectados no más que nada porque no son zombies como tal y en The Walking Dead no le dicen zombies le dicen walkers caminantes como dato curioso que me lo vi hace poco en un video de gente dejen ese like gente dejen ese like ya se nos acaba el custom chicos antes de acabar quería dar un agradecimiento especial a todos los miembros del canal aquí van a aparecer ojo en el video todos los miembros del canal gracias chicos por apoyar esto gracias 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 de hecho hace muy poco conseguimos el el sticker de mauricio gente y se los agradezco mucho cada vez somos más miembros gente gracias chicos dejen ese like apoyen el canal se los agradezco mucho gente gracias a todos los miembros gente gracias a todos chicos gracias mi gente se los agradezco muchísimo gente y bueno pues vamos a pagar el final primero me mata este huele bicho que me va a matar chupa la perro nos vamos de aquí 50 mil pa pero como pero hay que pagar 5k ay me viene el pie grande increíble y yo ya despidiéndome modo emotivo ay dios mio ay dios mio ay dios mio ay dios mio que tienes que pagar 5k 5k increíble increíble y viene el sasquatch este men vienen dos sasquatch increíble y vienen dos sasquatch bro what the fuck men what the fuck bro what the fuck men increíble gente cuidado cuidado que nos petan cuidado que nos petan aquí en un por dos ahí que no me sirve de polla perfecto era de chill yo le estoy bajando todo lo que subí increíble ay cuidado ahora voy a agarrar esta esto no sirve para nada cuidado mira el tiempo se detiene el tiempo se detiene perfecto perfecto otra vez otra vez para que te detengas el doble por perro por perro mae vale perfecto ahora si subimos ahora si subimos ahora si subimos munición infinita encima vamos para encima vamos para un instagil encima vamos para encima en efecto splash acá gente pero tengo que pagar 5k 5k o sea cuanto cuanto es el final 100.000 puntos acaso tengo que bajar otra vez por otros raindrops no me la creo men por otros raindrops vamos a subir otra vez creo que el mangler se automurió literalmente se mató al perro porque literalmente literalmente no hice nada y el mangler creo que se mató se mató el perro tenía usted 40k no 50k en serio tenía 40k o sea que 50k dale para achacar así nos vamos ah mira que cuanto hay que pagar men ah a ver espérate no entiendo nada tengo 49.000 puntos dice costo escape 45.000 y tengo 44.000 se acaba de buggear o que pero de que si el mapa no sabe matemáticas o que men no paso el bachiller el mapa o que men a la verga loco o sea pago y no 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 esto esta roto esta roto ya me esta despidiendo con los miembros y todo men increíble loco se paga cada 5k que rata que rata el mapa que rata el mapa dale cuidado aquí munición infinita que me toque algo dale vamos a pagar 5k 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 ah o sea las cifras están en rojo creo que primero haces un pago y luego se paga otro increíble no se como vaya a ser pero esperemos que no sea así ah pues si no que paja dale time to fire shell vamos 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 son pagos del copo el DC what the fuck a lo así completamos el custo chupada fue el custo meternos gente me demore casi una hora y media loco pero gracias a todos no olviden dejar ese like suscribirse nos vemos en la próxima activan las notificaciones para más shorts pueden dejar en los comentarios que quieren que suban gente cuídense mucho chau